emitidas por Protección Civil del Estado y también del municipio sobre las condiciones climáticas que se estarán viviendo en la región. El día de hoy los ciudadanos de las colonias más alejadas del centro ya comienzan a preparar sus viviendas para enfrentar esto. El día de hoy nos encontramos en la colonia Los Ramos, donde los ciudadanos ya han comenzado a colocar lonas y a sentir los estragos en sus viviendas. También hoy le presentaremos el caso de la señora Alicia Naranjo, quien hace un año perdió su hogar después de que las lluvias derrumbaran el mismo y no solamente perdiera su vivienda por la que había habitado tanto tiempo, sino también a su esposo, quien falleció de una pulmonía debido a las condiciones del clima y a no tener donde resguardarse. Pues porque no ha tenido ningún apoyo, simplemente he vivido sola. Pasamos mucho frío últimamente y él empezó a estar malo y le pegó una tos muy fuerte y luego ya la fiebre intestinal y se vino él. Se fue. Últimamente me ha pegado bronquios en el pecho y me ha sentido muy mal, tristemente. Señora, ¿cómo está? El haber perdido a su marido, su vivienda y vivir en un hogar expuesto al frío y lluvia no es la única conducción que sufre la ciudadana Alicia, sino también afronta el temor constante de sufrir un incendio en su hogar, esto por las instalaciones irregulares que integran la zona donde reside. Porque no está acondicionalmente bien, estamos colgados todos aquí en la colonia, estamos colgados. Este, un cuarto circuito, este, hace como cuatro días o cinco, este, y se le quemó su casa de atrás, porque tenía dos y este, y se le quemaron todas sus cosas, todas sus pertenencias de su familia, porque vivían a, sus hijos dormían allí. Este, antes no se acidentaron, porque estaban en un servicio. Gente, pues que nos apoye para, este, pues vivir un poquito mejor, porque, ya ven, miren, cómo estamos en esta casa. Últimamente pasamos mucho frío y, y pues no, no tenemos las, las, ¿cómo se llama?, las condiciones para vivir un poquito, pues más mejor, ¿no? Por su parte, el delegado de Plan Libertador señaló los puntos donde se estará dando albergue a los ciudadanos de estas zonas, pues las temperaturas podrían llegar hasta los menos dos grados centígrados. Sí, bueno, se nos acerca una temporada de frío, este, muy fuerte aquí para la delegación, bueno, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en donde nos, nos recomienda protección civil y nos informa de que en algunas zonas, en las partes altas del lado este de la delegación y del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, pues se van a registrar temperaturas hasta menos, menos dos grados. Primeramente a la comunidad es de que no, pues no prendan este anafres, no prendan este fogatas dentro de sus hogares, este, se acerca una temporada muy, muy fuerte, ahora este fin de semana, pues la temperatura va a bajar mucho, entonces estamos invitando a la comunidad que, pues que no prendan estos anafres, estos fogatas dentro de sus casas para que no vayan a sufrir algún, algún percáncer o el monóxido de carbono que desprenden o un incendio. Y ahora le estamos pidiendo de que, pues, si son tres, cuatro en la familia, pues que ocupen un solo cuarto para que puedan, este, calentarse, darse el calor humano. Llegó la casa de la señora Alicia Naranjo después de ser derrumbada por las lluvias. Desafortunadamente, esta no es la única vivienda que se encuentra en peligro aquí en la colonia Los Ramos, donde gran cantidad de viviendas tienen problemas de infraestructura en los techos, de electricidad, y sobre todo también se encuentran con problemas en las vialidades cuando tienen automóvil y quieren realizar sus actividades cotidianas. Con imágenes de Daniel Wistar, información de Marina Zavala, CNR Noticias.